bien, ahora vamos a ir vamos a ir todo esto bien, vamos a ir bien, si ok, como tenemos que poner la persona melena ehh ten 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 ehh No! No, 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 no... ¡Rado! ¿qué? ¡Dónde estaríamos! ¿Habían la cabeza? ¡Más niña! ¡Vale! ¡No a ver! ¡No, no, una cama! ¡No sé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡BOOM! ¡Ven escorpión! ¡Uh! ¡Es abajo del puente! ¿Dónde se ve? En el primer juego estaba Reptile Mira acá, en el... Abajo del puente, del pique Que... Bueno, después... Que era... ¡Mah! 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 ¡Ay! ¡Málen los sombras! ¡Málen los sombras! ¡Málen los sombras! ah 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 no no bueno está bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque ya no porque hay temble temble ah no tiene nada está bonito que la tiene en la bonita esta boom la tiene en la bonita la tiene en la bonita wow me la cava me la cava me la cava si a ver la cava la cava la cava la cava a la cava Toma, con siang Soña Toma Ah, esperá por el poca arriba y va a tenerlo bien bonito. Ah, mira, me quedaría así y así y así. Bueno, pará Sonia, espera un minuto, che. No, 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 no. Ay, ya aparece el camaleón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, ya aparece el video. para no sacar que enojaron vamos a hacer el video así y ya los tengo así